¿Qué os ha sido eso? El Worden Eterno. Dijo que servía a Cortana. Ya no, eso está claro. Otro terremoto. Malas noticias, hay que moverse. El Worden protegía lo que haya tras esas puertas. Lo llamaba Guardian. Cortana está conectada de algún modo a este Guardian. Así que será el objetivo para el Jefe Maestro. Hallado uno, hallado el otro. El Worden dijo que Cortana los estaba llamando. No está aquí. Vaya, los construyen grandes, ¿no es verdad? Creo que ese es el Guardian. No se le escapa nada a Vak. Aquí, arriba. ¡Contacto! ¡Moveos! ¡Contenedlos! ¡Equipo Azul! ¡No os mováis! ¡1-1-7! ¡Al suelo! Señor, se ha osentado sin permiso. Es su oportunidad de volver a casa en paz. ¡Equipo Azul, quedaos quietos! Tengo cosas que hacer. Cortana es el objetivo, señor. Y una mierda lo es. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Esto no pinta muy bien. Quizá podamos salir como entraron ellos. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Gracias! ¡Genial! ¡He dicho correr! ¡Gracias!